Bueno, ayer nosotros comentamos lo que ocurrió en el backstage, por decirlo de alguna manera, respecto a la entrega de los premios Copihue de Oro, donde el actor Ariel Levy lanzó algunos epítetos un poco de grueso calibre en contra de la periodista y conductora de Mañaneros, aquí que está justamente a mi lado, Julia Vial, y que fue presenciado por nuestra productora ejecutiva Ingrid Garcés y la panelista y periodista del programa Intrusos, Constanza Gann. Entonces, bueno, está justamente a esta hora de la mañana al teléfono el actor Ariel Levy. Ariel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, gracias por la invitación. Primero que nada, me disculpo por no poder estar en el estudio, que era la idea inicial. Estoy filmando una película y estoy acá en el set y no podía estar ahí en el canal a estar. Así que, por lo primero, quiero disculpar por eso, porque obviamente, como dijo usted ayer, Vamos a retomar el contacto con... Bueno, estaba aplicando, y valga la explicación, él quería venir para acá, porque lamentablemente no pudo venir porque estaba grabando una película y él quería venir personalmente al estudio acá de Mañaneros, pero... Esa fue su primera opción de estar acá con nosotros. El teléfono y valga la explicación, digamos, sin tener por qué, corresponde a la explicación. Lamentablemente se cortó la comunicación telefónica... Podríamos intentar lucir, ¿no? Sí, vamos a tratar de retomar precisamente el contacto con Ariel Levy, porque yo creo y soy una convencida de que finalmente a través del diálogo se arreglan las cosas. Yo no entendí su actitud, yo no estaba presente en los copibues de oro ayer. Él se acerca donde la productora ejecutiva, donde Conti Gánimo, opinóloga de intruso, y donde la opinóloga de SQP, Cecilia Gutiérrez, de alguna manera hace estos comentarios en mi contra, me insulta a mí, con epítetos que son, digámoslo derechamente, machistas, medievales, como decir que una mujer bien atendida puede dar alguna opinión, y la que no lo está no puede dar opinión o no piensa. Ariel, estamos nuevamente contigo. Ah, sí, eh, justo, sí, eh, 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 ayer tengo un teléfono, no sé si era tu teléfono, que quería hablar contigo, nos quise, eh, hablar con un mega jet, porque la verdad es que me parecía algo como, o, o, una taja como estar con tu teléfono, y para que quise hablar contigo constantemente, me dio un teléfono que me dijeron que yo te llamé y no contestaste, me mandé un mensaje, y, y no, respuesta, me imagino que fue el teléfono que me saliera ayer. Ariel, la señal no es muy buena, eh, se escucha medio entrecortado, entonces voy a tratar de, de traducir un poco lo que nos estás contando, que básicamente ayer trataste de conseguirte mi teléfono, y que, eh, de alguna manera no habías podido contactarte conmigo, ¿es eso? Exacto. Eh, traté, traté de hablar contigo, eh, personalmente, obviamente, o sea, como, por teléfono, y no pude, te mandé un mensaje a un teléfono que me dijeron en el tuyo, pero parece que, que no lo era. ¿Ya? Ya estamos conversando con Ariel Levy. Mexta. Sí, ahí sí. Ahí sí. ¿Aro? Sí, ahí que se escucha. Se escuchamos perfecto. No está muy buena la, 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 la comunicación, Ariel. Algo, el destino quiere que no nos pongamos en la buena, parece ya, pero cuéntame. No, no sé, ahí se escucha mejor. Sí, ahí, perfecto. Ya, porque tuve que salir a la terraza, que está con la tele en la pieza a poder verlo. Ya, perfecto. Eh, nada, ya perdíse de perdón, me expresé horriblemente sobre ti, no debería haber hablado como hablé, independiente de que tengas preferencias sobre una escena en una película donde yo trabajé, y que yo sentí en algún momento que, que ustedes estuvieron como mala onda con, con nosotros, con los actores de la escena, que fue lo que a mí me molestó, independiente de eso, que no alcanzo a mencionar de nuevo, porque fue la manera de expresarme, y lo único que hay que declarar, y digamos, todo lo que se habló ayer, es que yo en ningún momento hice referencia a la situación de, a tu, a tu defensa de tu hija, ni, me mencioné la palabra victimización de tu parte, ni de nada. Yo lo único que hice, para que dije, fue esto que tú mencionaste, que estás malatendida, como, como le dijiste tú, y eso, obviamente, fue una palabra, una palabra mucho más fuerte, que hoy, que yo quiero repetir, y que me disculpo por haberlas dicho, obviamente. Ariel, pero espérame, hagamos una cosa, a mí me interesa aclarar varios puntos. Uno está, estos insultos que lanzaste de manera bastante machista, y que rayan en lo que es ser misógeno, porque tratar de decir que una mujer puede entregar una opinión, o que una mujer puede pensar cuando está bien atendida, a mí, personalmente, me parece que no corresponde con el año que estamos viviendo, 2013, y claramente pueden verse como una agresión a las mujeres, porque somos mucho más que eso. Número uno. Número dos. Pero, obviamente, son... ¿Aló? Sí, te escucho. Eso son... Obviamente, yo no soy misógeno, ni nada que se le parezca, y el comentario fue un comentario hecho en un pasillo. Obviamente, yo estaba enojado, y lo dije desde... O sea, estaba medio molesto con el programa, y lo dije desde un lado súper como claro, como de una agresión, y un comentario que, digamos, que yo he escuchado miles, en miles de lugares, y no es... Pero no tiene nada que ver. O sea, si sabés que, aún así, a mí me parece que son súper... un comentario súper machista. Yo ni en público ni en privado lo pensaría. O sea, ni lo diría. O sea, porque para mí, agredir a una mujer, o si quiero denostar a alguien, o insultar a alguien, no lo hago a partir de un tema como tan básico. O sea, a mí personalmente me parece que es como súper básico. Entonces, yo te pido perdón, y esto es pésimo, pero quiero aclararte que no es un tema de que tenga que ver con que yo tenga una conducta misógena en mi vida, sino que fue un comentario hecho en un exabrupto, sería madre, como lo queráis llamar, pero no tiene nada que ver con una biogenia congénita que yo pueda tener. Ariel, una pregunta. ¿Alguien te contó de que yo te había destrozado, que te había denostado? Porque la verdad es que revisando los capítulos del programa, mi tema nunca fue contigo. Mi tema siempre fue con Nicolás López, y es más, tú presenciaste la oportunidad en que yo hablé con Nicolás López en el Liguria, que me acerqué a la mesa a usted. Nosotros constantemente, no constantemente, pero en más de algún evento nos topamos, y tú nunca me dijiste nada, entonces me parecía curioso que me mandara estos mensajes... Fue un tema que molestó a mí de hace poco, cuando Nicolás tuvo todo este atado de hace poco, tuvo el tuit con Roxana Miranda, que se repitió la escena en pantalla, y se empezó a decir que nosotros, la Ignacia y yo, nos habíamos prestado para esa escena, y eso fue lo que a mí en el fondo me molestó, pero nada, pero te vuelvo a repetir, Julia, si yo no quiero hablar de eso porque me parece un tema que ya ha pasado, yo te pido disculpas por lo que dije, ni siquiera que a mí me haya parecido esto, lo hayáis dicho, no lo hayáis dicho, no fue la manera de reaccionar, y te pido perdón, yo solo llamo pedir perdón, no me interesa aclarar nada, yo sé que tú tenías una diferencia con Nicolás, tenías una diferencia con la escena de la película, y está bien, porque no todos hacemos cosas que le tienen que gustar a todo el mundo, y de verdad, yo me salía madre... ¿Por algo existe la libertad de opinión? ¿Cómo? Y por algo existe la libertad de opinión para no poder estar de acuerdo frente a cómo yo creo que esa escena puede perjudicar precisamente a la inclusión social de personas con capacidades diferentes, pero la idea básicamente era mantener el diálogo, yo agradezco de verdad que hayas llamado, agradezco que hayas tenido la intención de venir al estudio, de poder conversar, de poder dialogar, porque si esto lo hubiésemos hecho en privado nunca hubiera pasado lo que sucedió el lunes, hoy día no seríamos tema para ningún diario, y sobre todo con un tema que es bastante antiguo, porque mi tema jamás fue contigo, Ariel, o sea, es más, si tú revisas la escena, yo digo, ¿cómo en algún minuto? Ignacia Lamant, ni siquiera tú, nunca hablé de ti, ni de tu persona, nada, y es una pregunta válida que yo como mamá de una persona con capacidades diferentes me puedo hacer, absolutamente, porque es parte de la libertad de expresión, a ti te puede molestar, tú puedes decir, eres una desubicada, ¿cómo haces esa pregunta? Pero de ahí llegar a los insultos, decirme, Juliá, o sea, no, 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 Daniel, calmado. Sí, claro, por eso, Juliá, te lo digo una mil veces, perdóname, no fue la manera, no fue el lugar, a mí, yo de repente, yo no tengo tan buen manejo como ustedes, quizás en la tele, no sé que voy a ese lugar también a trabajar, ¿cachai? Y estaba en una fiesta, he dicho comentarios que estaban mal y que no son acorde al lugar, y de nuevo te pido perdón, y vuelvo a aclararte que yo solamente dije eso que tú dices como mal atendida, que obviamente fue con las otras palabras que no quiero repetir, pero jamás dije que tú te hubieras victimizado ni nada, tu posición respecto a... No, dijiste que yo me aprovechaba y hacía un show respecto a... Pero es que eso no lo dije. No, perdona, Ariel, lo dijiste en entrevista, o sea, lo de lo... Lo de lo mal atendida es lo que tú le dijiste a la productora ejecutiva de este espacio y a las dos opinólogas, que si tú hablas con dos opinólogas en el pasillo de Copicweador y piensas que eso no se va a saber, vamos a tener que aprender lo que es la farándula y el juego este. Por otra parte, el tema de que cuando tú dices que yo efectivamente, tú sientes que yo efectivamente me aprovecho de la condición de mi hija para hacer un show, están en las cuñas grabadas. Lo dijiste frente a todos los micrófonos, no lo dijiste precisamente, o sea, lo dijiste con ella y después lo repetiste. La verdad, la verdad, Julia, yo no me acuerdo lo que dije porque la verdad es que me sentí súper mal en ese momento y me descompuse y no entendía nada de lo que estaba pasando y nunca me había pasado algo así. Y si dije lo que dije, porque yo de verdad no me acuerdo haberlo dicho, te pido perdón también y te pido perdón de corazón y no fue en ningún caso mi intención y quizás fue porque estaba acorralado y danse lo primero, pero de verdad que no quiero seguir con el tema, o sea, te pido perdón. Perdón y nada. Está bien, acerto la disculpa y te la agradezco de verdad, pero también me interesaría aclararte que mi tema con las personas con capacidades diferentes va mucho más allá de la escena de tu película, va más allá de la televisión, va más allá, va a mi vida diaria. Entonces, ojo con las palabras. Gracias Ariel por haber tomado contacto con nosotros. Que tengan muchas, muy buenas tardes y gracias porque me parece que es un acto correcto el pedido. Gracias Ariel. Sí, a mí me parece correcto porque finalmente eso es. Si uno se manda un condoro y fue un condoro importante. Grande. Porque, porque. No lo borra pero demuestra. Y aquí no es por latear, pero uno de repente dice cosas y piensa cosas de otras personas, ¿no es verdad? Pero dar el paso para decirlo es complejo y sobre todo para una mujer y además que no está presente. Pero también creo, y aquí perdona Julia, es válido también y también de alguna manera demuestra que también es importante cuando uno se da cuenta que se equivoca no solamente pensarlo, sino que decirlo y hacerlo de manera pública. Y hacerse cargo del error que cometí. Y él se hace cargo de sus palabras y le pide disculpas a la Julia. Por eso yo lo valoro y se lo agradezco. Por eso yo encuentro que tiene un valor en sí, digamos. En sí, pero ¿sabes qué? Yo se lo valoro y se lo agradezco y además como él dice, al parecer está sobrepasado por las cámaras y por lo mismo no se dio cuenta que le dice a todos los medios que él encontraba que yo lo que hacía con mi hija era un show y que me aprovechaba de eso. Él parece que no se acordaba de eso. Pero bien, me parece que es correspondiente. Gracias. Un buen cierre del sitio.